¡Suscríbete! Ya no sé qué va a hacer 21, 21, 21, 21, yeah Relajado en esta vida no estoy mal 21, 21, 21, yeah Tarde o temprano igual lo vamos a lograr 21, 21, 21, yeah Agradecido por todo lo que me das 21, 21, 21, yeah Botellas arriba, vamos a brindar No cambiamos las reglas del juego Empezamos a jugar diferente Hoy esto es pa' mí, solo para mí Me da lo mismo lo que me diga la gente Ya no busco ser el MVP Será consecuencia de lo que demuestra Me conformo con ser feliz Haga lo que haga será suficiente El marcado era dos Y le metimos triple en el último segundo No pida que lo explique Por lo antiguo no apuesta pa' los leques Vamos a hacer historia cuesta lo que cueste Dámelo, dámelo, yeah Que esta espera no hace mal Corona, corona, yeah No sigo pa' ser 21, 21, 21, 21, yeah Relajado en esta vida no estoy mal 21, 21, 21, 21, yeah Tarde o temprano igual lo vamos al hogar 21, 21, 21, 21, yeah Agradecido por todo lo que me das 21, 21, 21, 21, yeah Botellas arriba, vamos a brindar Ya son 21 y por lo menos 10 soñé Renacido como el fénix más de una vez Hay navidad mala como Jordan en los 23 Pero volveremos a hacerlo una y otra vez ¿Y qué mata si me toma 10 años más? ¿Y qué mata si no estoy donde quiero estar? La vida dio palo y estuvimos duros Mamá tuvo miedo, rezó por mi futuro Tengo el alma de acero y el cola de cristal Estaremos en las buenas y en las malas igual Dámelo, dámelo, yeah Que esta espera no hace mal Corona, corona, yeah No sigo pa' ser 21, 21, 21, 21, yeah Relajado en esta vida no estoy mal 21, 21, 21, yeah Tarde o temprano igual lo vamos al hogar 21, 21, 21, 21, yeah Agradecido por todo lo que me das 21, 21, 21, 21, yeah Botellas arriba, vamos a brindar Go, 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 go Yeah i hate that polish Oh, you say the man Oh, you say the man No, 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 no No, no, estate pero la plata